Bueno, ahora vamos a Nicaragua y está Edipsia Dubón, ella es el líder estudiantil, exdiputada también, opositora y miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Bienvenida Edipsia Dubón. Gracias Gustavo por esta oportunidad de dirigirme a la audiencia del programa de ustedes y del canal. Fíjense que cada semana vemos como se recrudece la violencia, como también la represión aumenta con el número de muertos en Nicaragua y más recientemente hemos visto estas agresiones de las que fueron objeto los miembros representantes de la Iglesia Católica. Mira, claramente los nicaragüenses lo que estamos viviendo son horas de terror, este fin de semana vimos toda una confabulación de la Policía Nacional con grupos paramilitares, o sea prácticamente grupos irregulares armados con armas de calibre muy pesado como RPG-7, ametralladoras que se desplazaron hacia la ciudad de Ginotepe y la ciudad de Diriamba, donde prácticamente implantaron el terror, destruyeron el tranque que la ciudadanía había colocado como forma de protección de estos grupos irregulares y que además generó la pérdida de un sinnúmero de vidas humanas, la detención de un número importante de personas y un sinnúmero de desaparecidos. Y doy datos así, gruesos, porque es imposible tener con exactitud cuánto es el número de muertos, cuánto es el número de desaparecidos y cuánto es el número de detenidos, porque durante estas horas de terror se impidió tanto a la Cruz Roja, a los bomberos y a los cuerpos de derechos humanos que pudieran entrar al territorio. Los únicos cuerpos que se pudieron encontrar eran los cuerpos que estaban en las carreteras, tirados, que murieron a mansalva y que nadie pudo hacer absolutamente nada. Vimos a familiares recogiendo a estos cadáveres en carretas para poderlos trasladar y poderles dar cristianas sepulturas. Realmente para nosotros han sido estos tres meses y esta última fase, una fase de una novela de terror. O sea, no tenemos explicación ni palabras para decir lo que se está viviendo en Nicaragua. Y el día de ayer, pues la escalada de violencia que ya alcanzó a la Conferencia Picopal de Nicaragua, las autoridades que mayor reconocimiento y prestigio tienen para nosotros los nicaragüenses, el cardenal de Nicaragua, el arzobispo y monseñor Silvio Báez, el embajador de Papa en Nicaragua, el señor Nuncio Apostólico, todos fueron víctimas de estas agresiones violentas por parte de estos grupos irregulares. Y vimos además la hazaña y la voluntad de agredir y para nosotros es una advertencia de muerte prácticamente la que se hizo contra los obispos de Nicaragua y claramente vimos que era una confabulación, que era un plan completamente construido para colocarlos, como decimos los nicaragüenses, venadito entre tu huerta. Los obispos no pudieron ni siquiera ingresar a la basílica, cuando lograron entrar fueron avasallados por estos grupos, por estas hortas armadas y violentas que son administradas por el régimen de hortera. Y ya estando dentro de la basílica vimos cómo violentaron la institución de la iglesia, o sea la casa de Dios para los nicaragüenses. Estos son ya hechos que sobrepasan cualquier entendimiento y que nos ponen en una alerta máxima sobre la situación del país. Fíjese Edixia, todo esto ocurre bajo la presencia de organismos internacionales. Está la CIDH, también las Naciones Unidas, también está mucha polémica, ha causado mucha reacción con la posición que ha sostenido sobre este tema el propio secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. ¿Cómo ven ustedes que esté ocurriendo eso ante los ojos del mundo? Tú que también has llevado información en diferentes foros a nivel internacional. Mira, yo creo que la comunidad internacional está absorta ante la falta de voluntad de diálogo y la falta de voluntad de solución a la crisis que vive el país. Es claro y evidente que el gobierno del señor Ortega, que el señor Ortega, la señora Murillo y todos sus atláteres no están dispuestos a encontrar una salida pacífica y cívica como la que quiere el pueblo de Nicaragua. Porque hay que decir claramente, cuando ellos hablan de una oposición golpista, ellos utilizan esos términos para sacar del juego que es el pueblo de Nicaragua, en las calles, el pueblo en su mayoría, la que está pidiendo la renuncia y la salida inmediata del régimen de Ortega del país. Yo creo que es interesante poner sobre la mesa de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus dos informes, tanto el del 21 de mayo como el posterior, han dejado desnudo al régimen de Ortega porque han señalado con claridad que estamos prácticamente ante crímenes de lesa humanidad que deben ser investigados y el mismo Secretario General en la última sesión del Consejo Permanente donde se trató el tema de Nicaragua, señaló la necesidad del anticipo de las elecciones Y viene otra sesión. Un término. Viene otra sesión esta misma semana. Efectivamente, el día de mañana, el día miércoles, empieza una nueva sesión en el Consejo Permanente, son momentos que para nosotros estén de mucha trascendencia porque creemos que claramente al régimen se le ha señalado cuáles son los términos y los términos en una salida electoral anticipada. Lo único que está en cuestión es que el régimen tiene que salir del poder antes de ese proceso electoral porque no hay garantía ni de transparencia, ni de justicia, ni de oportunidad para que los nicaragüenses puedan elegir libremente. Por eso es que nosotros, de manera al unísono, el pueblo de Nicaragua ha estado diciendo con claridad que renuncie ya y que se retire, que acabe el sufrimiento del pueblo, que detenga la represión contra el pueblo de Nicaragua porque los nicaragüenses que están en las calles, están desarmados, actuando de manera pacífica, simplemente ejerciendo su derecho a la protesta cívica. Bueno, muchas gracias. Gracias, de verdad, Dixia, gracias por aceptar nuestra invitación y por darnos estos comentarios de la situación que se está viviendo actualmente en Nicaragua. Muchas gracias. A ustedes por seguir esta situación que para nosotros es tan dramática y que requiere de la solidaridad de todos y aprovecho para agradecer también a los gobiernos del mundo que nos han estado acompañando de manera decidida en demandar el cese de la violencia en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a usted, Dixia Dubón. Ella es exdiputada opositora y también miembro de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Hoy conversando con nosotros sobre las últimas noticias que se están en estos momentos generando desde Nicaragua la violencia y la represión y el aumento del número de muertos. Amigos, es la información que estamos manejando. Vamos a una pausa y en breve volvemos con más noticias. Gracias.